Hola nenas, ¿cómo están? Hoy les traigo otro haul Tengo algunas cosas random que mostrarles Como vasitos y esas cosas Y los demás son labiales Voy a comenzar con cosas medio random Yo en TJ Maxx compré este teque de... Esto es de Jamaica y Rosehip El Rosehip es una... Es como la plantita de la rosa Es esta Ok, entonces Hipskits o Hipskits Es Jamaica, así que es súper bueno Vienen 10 en un paquetito Eso fue random, otra cosa como comida Por poder decirlo así Fueron esta granola de Quaker Real Medlis Vienen 5 barritas Son de Quaker y las compré En Target por $2.96 Normalmente cuestan $3.47 En Target también adquirí esta vela de Glade Yo recuerdo que las quería En Navidad y estaban a Compras dos y te llevas una Y te regalan una Y qué sé yo qué Estaban a $3 Antes Y yo pagué $1.48 Y es de Apple Cinnamon Cheer De Glade Esto huele exquisito De verdad que sí Me gusta quemarlas cuando estoy viendo movies Otra cosa random Es si ustedes ven mis vlogs Que la mayoría de ustedes lo hacen Yo quería un Tumblr O un vaso De esos para beber agua Cuando fui al supermercado Lo miré Entonces Había como muchos diseños navideños Y de todo diferente Está en el vlog Sí Por la foto en el thumbnail Podrán saber cuál Con el video es ese En mi otro canal Y compré este Estos cuestan $19 $16.95 Casi $20 Por uno de estos Y este es como más De Navidad Y etc Pero tienen muchos diferentes Y Sí Le cabe toda una botella de agua Ese es mi celular Esta me la llevo al gimnasio Chicas Pero Y me encanta En el gimnasio Tienen como una máquina Donde puedes rellenar Donde puedes poner el refill O agua Y me encanta Es de Starbucks Yo quería uno Abby Abby es mi sobrina Me regaló una Pero es como una taza Y venía como Para hacer hot cocoa O chocolate Y con galletitas Y me encantó Me sorprendió Pero Lo mejor de estos Fue que yo no pagué ese precio Yo pagué 50% de descuento Así que me salió como Como nueve y pico ¿Ok? Venía en esta caja Que me pareció super fancy No sé Es así Me encanta Me encanta Me encanta De verdad Y hablando de Abby Yo a ella le compré Un perfume ¿Ok? Y un labial El labial se los puedo mostrar Pero el perfume no ¿Por qué? Porque ya ven mis videos Buscando de todos los perfumes Encontré este Que se llama Encanto Lovely Flower Yo juraba que este era un perfume Pero es una crema Esta caja confunde cualquier persona ¿Ok? Y yo andaba No sé Buscando regalitos para Abby Y Yeah Esta crema Me encantó ¿Ok? Esta marca Salvatore Fregamo Oh me encanta su perfume Y esto huele exquisito Huele super rico Un aroma exquisito A Abby Le compré Este labial No lo voy a abrir No lo voy a abrir Pero Esto Esto fue en Kmart Enchanted Topaz De la colección de Milani Que fue colección limitada ¿Ok? Este es el mío Aquí está Van a ver una toma de cerca Le recibo con el precio Y eso Porque nunca falta la persona Que piensa cosas Y estos son los míos Yo mencioné en mi blog Que yo tengo el repuesto De O sea esto ¿Ok? Entonces yo tengo el repuesto Aquí Es el mismo Y este es el que yo he usado Y este es el de Abby Por si no sabe Repito Abby es mi sobrina Y el Topaz Ella le encantó Y a ella le encantan así Los colores nudes Y este se lo probó Un día que estaba por allí Y le encantó Le voy a agradecer eso Yup Es lo único que va a saber En este video ¿Ok? También También de labiales Los voy a Yo tengo todo un video De los nuevos labiales De Milani Chicas Búsquelo en mi canal Son 8 colores mate El aroma es diferente O el saborcito El aroma es diferente Son 8 en total Yo tenía 5 Si vi a los blogs Pudieron ver Que era ese uno Que se llama Blissful Que no me gustó Como se me veían los labios Así que lo cambié O lo renesté Pero tengo 61 Matte Naked 63 Matte Diva 64 Matte Orchid Y 67 Matte Confident Arriba Es donde mantengo todo O tengo todos mis labiales De Milani ¿Ok? Todos los de la colección No todos Pero algunos de la Colección permanente Y por allá Tengo algunos labiales La mitad diría yo Porque Es mi organizador De Cosméticos Y eso Tengo más Y en el Valerie Y también Y los que acabo de comprar Uy Entonces son 4 Me encantaron De Jordana Por allá también No sé si logren verlo Tengo Yo tengo un video En esto también Antes de que saliera Y se volviera Y se volviera un boom Y estuviera sold out Por todos lados Algunos sitios No han llegado todavía Les hice todo un video Así que este es el Matte Blush Matte Blush De Jordana Es el que traigo ahora Los labios Y es este de aquí Es súper bonito Es el último que compré En total tengo 7 El único que no recomiendo Honestamente Es el color Moradito No me gusta Como se aplica Los labios No sé Es un color Que no se parece a nada Como en el tubito Por lo menos este tiene Se parece muchísimo Pero el morado No es lo que yo esperaba Y tengo colores mejores En marcas más No sé Alta gama Como Mac Que me encantan mucho más Que ese color No lo puede cambiar No lo puede cambiar Por cuestiones ahí De recibos Y De la tienda de Walgreens Si ven los vlogs Yo es que yo todo Les cuento los vlogs Saben que yo y esa tienda Yo y Walgreens No me gusta Walgreens Para nada En realidad De verdad He tenido tantos problemas Con ellos En Walgreens También pueden conseguir Estos de Wet n Wild Son nuevos Ok Son los Velvet Matte Lip Color Yo tengo 4 Tengo 4 Pero uno Iba a regresarlo Pero no lo recé Entonces Anda por ahí Les voy a poner El swatch Ok De estos Estos son muy buenos Chicas Son mate Lo único que No me gusta para nada Es que El labial La crayola Se sale por completo Ok Si lo puedo arreglar Y eso Pero el empaque El empaque es bonito Pero en si El producto No Esto Esto hay que abrirlo así Paradito El producto Porque Si lo abres como de esta manera Como cualquier persona Normal Lo haría Se sale El crayón El producto El labial Ok Yo tengo 4 En este momento Miren Ven Esta es la tapa Se le queda Es la tapa Así que eso No, no, no Se hace un desastre A mi si me gustaron Este es un color lila Que yo en el blog Les acabo de montar Ese video En mi otro canal Lo compare con Dagi Girl Que es uno de MAC Que se parece Más o menos Ok So ahí está El color Un dolor de cabeza De verdad Estar como que Sacando la punta Este es el que Yo voy a cambiar Pero me lo terminé Quedando Este se llama Fashion Darling Y el último Timeless Chick Que este Me pareció Que en mi opinión Este se parece Mucho A Lolita Pero Lolita es mate De Kat Von D Ese De la digamos Ustedes Si ustedes lo tienen Yo no tengo ese producto Yo no tengo ese labial Pero aquí está Ahora este producto Es nuevo de la marca Elf Se llama Monstruizing Lipstick Yo tengo Rosy Go Brown En la página de ellos Todos están agotados Estos productos Son nuevos Ok Es un color Hermoso Un color Bellísimo Rosita Es amor Puro El empaque A mi me gusta No se compara Es como de la gama De 3 dólares Ok Cuestan 3 dólares Vienen en el empaque Así Yo pagué por este 2.25 Pero cuestan 3 dólares Ok A mi solo encontré Este color Y viene aquí No se Me encanta Lipmenta muchísimo Quiero buscar Hay otros colores Hermosos Ando en busca de ellos No No tengo fan de ellos Pero También NYC Estos son nuevos Tengo Velvety Fuchsia Creamy Mauve Y Red Sue Estos Me van a matar Me van a matar Me van a odiar Perdónenme Pero no les puedo hacer swatches Porque Mi amiga Bella Una amiga bellísima De YouTube Que la quiero un montón Hey girl Hey girl Hey Me los compró Así que Estos van a regresar Para Kmart Fue donde los vi Entonces Ella me los compró Y qué pesar Pero estoy como que Oh my god Así que Les debo esa Pero apenas Y lleguen A su destino O sea Mis labios Yo los voy a hacer swatches En el vlog En el vlog Es donde posteo Todo lo nuevo Lo posteo ahí O lo zumbo por allá Porque blogueo casi De a diario Y entonces Es más fácil De subirlo así Y ustedes tienen acceso A ellos En un 2x3 Apenas y salgan Si les gustan Pueden buscar Pueden buscarlos Así que Es la única razón Por qué mezclo Mis video vlogs De mi vida Con lo de belleza Y por último Estos Estos son nuevos De Wet n Wild Estos sí Les voy a hacer swatches Estos antes de que salieran Yo les dije a ustedes Recuerdan Chicas de mi canal de vlogs Saben de que estoy hablando Me ha mencionado mucho La palabra vlogs Porque Hago muchos vlogs Que yo andaba buscando Una línea De labiares Estaba loca Por que salieran Si ven ese vlog Fue de Uff Antes de que esto Saliera a la luz pública Yo sabía que iban a salir Entonces Cuando los miré Yo me quedé Como que ¿Qué es? ¿Qué es esto? Son de la línea De un dólar Pero tienen como Labiales Como con brillitos No me gusta para nada No me gustan Los labiales Con brillitos Honestamente Se parecen a los De la línea permanente De un dólar De Wet n Wild Tienen los mismos nombres Y etc Yo sé eso Porque tengo un labial Que Pink Nobu Nobu Pink Pero lo que es nuevo Es el empaque Y la fórmula Pero sigue siendo El mismo precio Así que Pues sí Pues si están Como que Esto es nuevo Estos están En el display Pero la parte de atrás Y yo como que Me quedé Como que Como que estaban Todo el tiempo La parte de atrás Y yo buscando estos Entonces tengo tres Son los colores Más opacos 515 503 Y 517 517 15 minutes Aflame Mi favorito Would you be with me? Un rosita pálido Oh no Esto con un gloss O combinado Mmm What's up doc? Get it? Como Vice Bunny Un color como zanahoria Bien vivo Chillón Y uno rosado Ah Bello 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 No quiero abrir Pero les voy a hacer swatches Para que ustedes lo vean Por si no los encuentran Siempre vean en la parte de atrás Del display Porque yo pensé Que todo era igual Pero nope Están en la parte de atrás Del display En el mismo vlog Me quedé como que Oh Ok Entonces que opinan ¿Les gustó este haul de labiales? Fue más labiales Más que nada Si te encantó este video Déjame saberlo con un like Siempre estoy en Instagram Les puse fotos de los labiales De los tres que compré Son en total como cinco Si me equivoco Todos estos clips Todos los labiales Todo lo nuevo Estará en mi segundo canal Jessica Flow Vlogs Por si quieren pasar O tienen curiosidad De saber como se ven Siempre le pongo lo nuevo Por allá Estoy también en Facebook Tengo Facebook personal Así que Donde estoy Estoy por todos lados Les mando muchos besotes Y las espero aquí En el próximo video Bye Bye